Bien, esta mañana en La Imagen del Mundo vamos a platicar con Ilona Ilea. Ella es vocera del espectáculo. A ver, que lo diga yo correctamente. Primero, muy buenos días. Buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí. Eres vocera del espectáculo Shen Yun. Vienes por parte de la asociación de Falun Dafa México. Así es. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, primero que nada, ¿qué es? Vámonos por partes. ¿Qué es la asociación de Falun Dafa México? La asociación de Falun Dafa es una asociación civil que promueve valores como verdad, benevolencia, tolerancia y en todas partes del mundo apoya este espectáculo Shen Yun, que igual es un espectáculo cultural. Es un evento importante, un evento extraordinario que vamos a tener aquí en México. Estoy muy feliz de estar aquí para poder explicarles, darles información, detalles acerca de la belleza de este espectáculo. Cuéntanos, ¿qué quiere decir Shen Yun? Shen Yun quiere decir la belleza de los seres divinos danzando. De hecho, la belleza de los seres divinos danzando. Y Shen Yun es un espectáculo de danza y música clásica china que lleva al público en un viaje a otro mundo. Es el mundo de la antigua China con sus historias, leyendas, tradiciones, música, vestuarios, colores. Entonces, pero porque en la antigua China se consideraba que este país era como la tierra de lo divino, Shen Yun logra realmente recrear, revivir en el escenario esta belleza de la cultura divina antigua de China. Revive 5.000 años de civilización china. Elona y Lea, tú dirías que nos hemos occidentalizado demasiado, que nos hemos alejado del oriente. Y yo diría que al contrario, que estamos integrándonos, estamos interactuando mucho más en este momento, conocemos mucho más acerca de varias culturas. También hay mucho acercamiento a la cultura oriental, también a través de las artes marciales, que digamos que representan un elemento muy importante de este espectáculo y les voy a comentar al ratito. Entonces, es exactamente lo que logra este espectáculo. Si me permiten, les voy a contar que se integra de 100 artistas. Son 100 artistas entre los bailarines y los miembros de una orquesta sinfónica que se van a presentar completamente en vivo. Son vestuarios bellísimos, 500 vestuarios hechos en seda. Es una escenografía espectacular, una pantalla digital enorme que proyecta paisajes de China, imágenes de los palacios de las dinastías de China. Y entonces, a través de esta combinación muy armoniosa entre lo más novedoso de la tecnología y lo más sabio de la antigua cultura china, se crea una magia. El público sale muy conmovido viendo tanta belleza y además asimilando todas estas valores que el espectáculo proyecta a través de la danza, de los movimientos. La música y la danza realmente son un lenguaje que todo el mundo puede entender. Exactamente. Mira, haz de cuenta que me le diste la mente. Te iba yo a decir, con música y danza es un lenguaje universal. Y esto nos une. Entonces, ya no hay barreras entre los chinos, entre los mexicanos. Y además que todos estos valores que promueven son valores fundamentales de la humanidad, de ser bondadosos, de respetarnos entre nosotros, de respetar a los más grandes, a las personas más grandes y la veneración filial. Entonces, son todos estos aspectos que nosotros ya los tenemos, pero ahora los vamos a revivir, retomar en este espectáculo para ulteriormente ser mejores personas, a lo mejor en nuestras vidas. Yo creo que el mundo está urgido de estos mensajes, ¿no? Sí. Y de que realmente caigan en tierra fértil. Me decías que no es un espectáculo necesariamente chino. Me hablabas de que vienen de Nueva York, etc. Dame un poco de detalles en ese aspecto. Sí, con mucho gusto. La compañía Xenium Performing Arts tiene su sed en Nueva York y entonces se fundó en el año 2006, empezó a salir de gira mundial en este año 2006, juntando artistas chinos inicialmente, todos con este propósito de rescatar y revivir los valores tradicionales de China que hoy en día desafortunadamente se están perdiendo en China, pero también nosotros lo sabemos que se están perdiendo en todo el mundo. Entonces, asumieron esta misión de rescatar estos valores y empezaron a entrenar y salir de gira en 2006. Este año se cumplenía 10 años. 10 años. La respuesta en todo el mundo es extraordinaria. Se han presentado en todo este tiempo en los mejores escenarios y tratos que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, la semana pasada estuvieron en Lincoln Center en Nueva York. El año pasado cubrieron 100 ciudades con más de 400 funciones para el público de cuatro continentes. Y la particularidad de esta compañía es que cada año produce un show completamente diferente en cuanto a la escenografía, coreografía, música y arreglos originales, pero solamente mantiene este concepto de revivir 5.000 años de civilización china a través de la danza y la música. Haciendo un paréntesis, ¿de dónde eres tú? Ah, yo soy de Rumania. Bueno, cosas del destino, pero realmente es una muestra porque acabamos hablando de esta universalidad, de cómo nos lleva el destino. Y pues ahora aquí estoy con ustedes en México hablando de la cultura china, pero pues estamos... ¿Y vives en México? Sí, vivo en México. Ah, ok. Tienes un acento muy interesante, muy atractivo. Bueno, entonces creemos que esto de Shen Yun es la belleza... De los seres divinos danzantes. Entonces, danzando, danzando. Y esto nos ha descrito parte de lo que vamos a ver en el escenario. ¿En dónde van a estar? Se van a presentar en el Centro Cultural Teatro 1 a finales de febrero, 26, 27. La gente que quiera saber más del espectáculo puede dirigirse a su página. Por supuesto, les invitamos a visitar esta página, shenyun.com, diagonal MX, para que obtengan toda la información y para que puedan ver videos, toda la información ahí está. Y también quisiera preguntarte, ¿qué quiere decir? Me decías que tú vienes de la asociación Falun Dafa. ¿Esto qué quiere decir? La palabra, las dos palabras. Bueno, Falun Dafa es una disciplina de chikún milenaria que practican todos los bailarines que van a ver en el espectáculo Shen Yun. Y esto porque en la antigua China se consideraba que para alcanzar el reino divino en el arte, primero el artista se tiene que purificar a sí mismo y rectificar. Entonces, los artistas de Shen Yun retoman esa tradición, practican la meditación, para que en el momento en que están bailando en el escenario, toda esta energía se pueda percibir por el público y que puedan proyectar lo más bello de su ser. Entonces, la asociación de Falun Dafa justamente es la asociación de esta disciplina, que es una disciplina de chikún muy antigua, de China milenaria. Son ejercicios de meditación, es una disciplina gratuita. Quien quiera acercarse igual puede buscar la información en internet. Hay muchos lugares en donde pueden ir a los bosques o a los parques para practicarla y probar los ejercicios que dan mucha paz y son muy buenos para mantenerse muy saludable. Y además, estamos en el acelere y en la locura toda la vida y como que de repente bajarse del tren hace falta, ¿no? Y se expande el tiempo, ¿no? Exacto, ¿no? Y decir, espérenme tantito, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hay que reflexionar sobre muchas de estas cosas. Muchas gracias, Ilona y Lea. Muchas gracias. Eres vocera del espectáculo Shen Yun por parte de la asociación Falun Dafa México. Shen Yun, me encantó el significado, la belleza de los seres divinos danzando. Y si es que... En el Centro Cultural Teatro 1, el 26, 27 y 28 de febrero. Los que eran los teatros Telmex. Muchas gracias por estar con nosotros. Y seguimos adelante. Aquí en ¿Qué tal Fernanda? Tenemos la presencia de Gonzalo Oliveros en unos minutos.